¡Suscríbete al canal! 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 Aunque yo no las uso, creo que tienen máximo Bueno, lo que van a hacer es que cuando no hay gusanos Intenten siempre cargar técnicas definitivas Estos gusanos son muy fáciles de matar Solamente mueren así O, sí, bueno, creo que es la forma más rápida de matarlas A pura técnica definitiva Ah, y si hacen esto del agua Solamente háganles combos cortos como XXY Y este, si no alcanzan a saltar Bueno, si no alcanzan a cargar la técnica definitiva Solamente brinquen y piquen el Y Y así termina esta misión Fase 5 Esta misión depende un poco de tu suerte De cómo esté el gusano del medio Aquí hay que matar a 3 gusanos Y aquí pembáculo lunar Wetmilchurekin Brasalete de Celerity Y el arte de la tormenta del hielo Apenas comenzar Lo primero que tienes que hacer es arrojarte al agua Y tirarle 3 o 4 nimpos al gusano del medio Esto lo mata demasiado rápido Depende de tu suerte Porque a veces el gusano se queda ahí Adentro y no sale Así que, bueno, es prueba y error Pero es la forma más fácil de pasar esta misión Matando al gusano del medio Con puros nimpos Puedes gastarte incluso los 4 No hay ningún problema Y así queda la misión Como si estuviéramos en el modo historia Solamente contra 2 gusanos de trueno Muy fáciles de matar A excepción de que al final Nos van a dar una pequeña sorpresa Porque, bueno, claro No podría ser tan fácil, ¿verdad? Bueno, estos gusanos se matan de igual forma Solamente carga técnicas definitivas La verdad es muy fácil Lo único que cambia en Maestro Ninja Es que van a estar molestando mucho más Con sus bolitas de truenos Nada más, pues esquívalas Es muy fácil y predecible su ataque Pero en sí nada más avientan 4 Y ya Como ven aquí, ese gusano solamente aventó 2 Pero no cambia nada Les recuerdo que estas estrategias funcionan Para pasarlas en Maestro Ninja Solamente perfeccionalas Lo único que cambia Es que los enemigos aguantan mucho más Y a ti te bajan el triple No cometan este error que hice Si no alcanzan a cargar técnica definitiva O si están seguros que no lo van a alcanzar a hacer Mejor no lo hagan Y mejor solamente brinquen y presionen el Y Les hace igual muy buen daño No vayan a hacer esa tontería que hice Para esta misión no se preocupen Se ve bastante difícil Pero igual tienen máximo de todas las curaciones Así que no hay ningún problema En caso de que hayan matado al gusano del medio Y que les sobre un limpo Pues pueden usarlo para esta ocasión Debido a que solo hay un gusano Y en caso de no tener limpos Pues también pueden matarlos con el lunar A una definitiva Y bueno, espero les haya funcionado esta guía de misiones Nos vemos la próxima semana En la siguiente guía de misiones Ya sabes que cualquier duda con combo O cualquier cosa que no hayas entendido Que no te funcione de esta guía Por favor pregúntamela en los comentarios O en mi página de Facebook Que siempre está en la descripción Ya sabes, yo soy Marco Ayabusa Y nos vemos la próxima semana En otro tutorial Para pasar las misiones Suscríbete si te gustó Gracias y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!